hola amigos estamos con un nuevo vídeo de la temporada 9 de los desafíos de forbite vamos a hacer el forbite número 81 se acaba de desbloquear vamos a hacer este desafío dice que es accesible durante el día cerca de la cima de montaña cuña de cactus vamos a ir a la montaña cuña de cactus le daré la ubicación exacta vamos a ir para allá para completar nuestro forbite número 81 amigos no se olviden suscribirse al canal para ayudarles con sus desafíos y también activar la campanita de notificaciones y si pueden apoyar mi código de creador que es enigma que lo dejaré enmarcado en la casilla de comentarios vamos a ir a esta ubicación está diciendo la cima de una montaña de cactus vamos a ir a esta ubicación exacta está por aquí es aquí a ver aquí hay cactus este es una montañita vamos a ir vamos a ir a esta zona exactamente vamos a ir exactamente aquí a ver vamos a ir exactamente aquí vamos a ir exactamente aquí en esta montaña vamos a ir a esta montaña esta es nuestra posición exacta donde vamos a tener que ir vamos a ir a recolectar el forbite número 81 que está esta es la ubicación exacta vamos a ir por ese forbite que nos falta como ven este es la ubicación exacta vamos a ir aquí vamos a recogerlo durante el día o sea que solamente deben recogerlo cuando es de día en el mapa en la isla y así completamos el Forbite no se olviden suscribirse al canal para ayudarles con más desafíos de la temporada y activar la campanita de notificaciones conmigo será hasta un próximo video así completamos el desafío de Forbite número 81 hasta pronto amigos y hasta pronto amigos